Amigos, hoy 2 de mayo pasaron cosas importantísimas en temas de la cultura pop Hoy, güey, de hecho hoy empezó el rollo este de Marvel con Iron Man, la primera Hace, güey, hace 10 años 10 años 2009 llegó Iron Man, llegó Robert Downey Jr. ahí con su papel de Tony Stark Siendo, sí, güey Y apenas ayer, antier fue cuando vi Avengers Endgame, entonces todo estaba padrísimo Entonces es un ciclo poético que se cierra, al menos en mi vida No puedo decir nada, güey, a lo mejor la gente no lo ha visto Sin embargo, está buena, güey, la neta sí me gustó Dura un chico, yo le doy como un 8-9 8-9 Avengers